Bueno, este vídeo es para ver cómo podemos hacer un dashboard con Sepharad. Lo primero de todo, Sepharad es un framework desarrollado por el GSI que a través de una serie de web components que utilizan la librería Polymer pues podemos hacer un dashboard para visualizar características de documentos previamente almacenados en elasticsearch y fuseki. Para que el vídeo no se extienda demasiado, vamos a partir de una demo que es la que veis en el vídeo, en la cual, además de tener un dashboard iniciado, también tenemos un pequeño pipeline que nos permite capturar, analizar y almacenar, en este caso, tweets relacionados con el restaurante lateral para posteriormente visualizarlos en el dashboard. Entonces, vamos a ver un poco, en el Ritme, por ejemplo, tenéis los servicios que incluye este repo. Por un lado tenemos el orquestador que utiliza Luigi que nos permite gestionar las tareas del pipeline que os comentaba, tenemos la herramienta GSI Crawler, que nos permite capturar datos de diferentes fuentes, un servidor local de elasticsearch donde se van a almacenar los datos, un servidor de Senpai para analizar el dashboard. Entonces, una vez que os hagáis GitClone, vais a ver que vais a tener las siguientes carpetas. Pues, obviamente lo importante es la carpeta dashboard donde está todo el contenido HTML de la página web, pero os voy a mencionar un poco este archivo que es el pipeline que os comentaba, por si alguno está interesado en ejecutarlo, para así poder capturar datos de manera automatizada para almacenarse en elasticsearch y visualizarlos. Este pipeline, como veis, lo que hace es lo que os comentaba antes, que es tener una tarea de Twitter, que utiliza una tarea también de Senpai para un análisis de sentimientos, o también tener una tarea para almacenarlo en un servidor de elasticsearch local, en un índice que es el lateral demo y por último tenemos la tarea main, que es la que se ejecuta por defecto y llama a las demás tareas. Digamos que estas tareas extienden y heredan otras tareas que importamos del módulo Soneti, el cual os voy a dejar en la descripción para que podáis ver las que ya están hechas, que parámetros necesitan, por si alguno está interesado en hacer un pipeline sobre otro scrapper o cualquier cosa. Entonces, una vez que os hagáis git clone y hagáis docker compost, pues lo que se va a ejecutar es, obviamente, detrás lanzarse los diferentes contenedores, es ejecutarse este pipeline, que va a capturar cada, como podéis ver aquí, lo que ponga, se va a ejecutar cada cierto tiempo, que es el parámetro, este interval, que en este caso, una vez al día. Entonces, una vez que ya se ejecuta este pipeline y los almacena en elasticsearch, el cual, el servidor, lo podemos ver aquí, vemos que tenemos, en este caso, es la estructura, pero si hacemos barrabaja search, podemos ver que tenemos aquí 105 documentos, que son tweets relacionados con el restaurante lateral, que era lo que estábamos comentando antes. ¿Vale? Entonces, vamos a pasar ahora al dashboard. En el dashboard nos interesa, bueno, digamos que el HTML está compuesto por componentes que utiliza el dashboard. Esos componentes ahora os voy a enseñar de dónde están definidos y de dónde podéis utilizar los que ya hemos desarrollado en el GSI. Luego, digamos, ahí está el constructor de Polymer, porque en sí el dashboard también es un componente Polymer, donde aquí se definen los parámetros de ese componente. Luego tenemos las funciones privadas que necesitemos para cualquier cosa que necesitemos. Y luego, este método, que también es importante, porque es el que utiliza este cliente, es la librería delasticsearch para Javascript, que es desde donde vamos a hacer las peticiones a elasticsearch. Esto ya es parte delasticsearch, pero bueno, para comentarlo, vemos que aquí existen dos tipos de peticiones. Está por un lado la query, en la que tiene dentro este atributo filters, que es un array, en la que cada vez que pinchemos uno de los componentes, como son interaccionables, pues se va a añadir un filtro a ese array y se va a actualizar y entonces se va a hacer una nueva petición a elasticsearch con esa query y se van a devolver ya solo los documentos que cumplan ese requisito que hemos incluido en la query. Bueno, este es para que nos lo devuelva ordenado por fecha y luego tenemos las peticiones que son las agregaciones, que nos permiten agregar documentos dependiendo de un valor de un determinado campo. Por ejemplo, esta agregación que se llama EsquemaOther, nos permite agregar los documentos por autores de los tweets. Entonces, voy a enseñaros ya... Bueno, en el puerto 8080 vais a tener ya este dashboard, que es el inicial. No tiene muchos documentos porque en esta versión local donde estoy haciendo el vídeo solo tengo los del último día y vemos, como habéis visto en el código HTML, pues tenemos estos son los NumberChart, estos son GoogleChart, igual que este, porque GoogleChart tiene un parámetro que puedes indicarle el tipo, entonces puede ser, pues por ejemplo, tipo columna o tipo Py, que es como un diagrama de estos de sectores, o un LineChart, que es así, para poder visualizar documentos en un eje temporal. Luego tenemos un WordCloud, en este caso lo que le estamos pasando es la agregación que comentábamos antes del esquema Author, donde nos agregaba los tweets por diferentes autores y este componente, pues nos visualiza, pues en cuanto más grandes, cuantos más tweets ha hecho cada autor. Y luego tenemos un TweetsChart separado en dos, porque en el Pipeline, pues, tanto capturábamos tweets que provenían de la cuenta oficial del restaurante lateral, como tweets de personas que mencionaran al restaurante lateral. Vale, entonces, vamos a, si os parece, voy a explicar un poco, primero, cómo podemos depurar un poco las peticiones que se hacen a las T-Search, lo que estás pidiéndole, lo que nos está devolviendo, porque eso da bastantes problemas. Existen varias formas de depurar lo que nos devuelve el AST-Search, pero a mí la que más utilizo es la de utilizar la pestaña Network del inspector, del browser, porque así podemos ver, pues, las peticiones que está haciendo el dashboard con el servidor. Entonces, vemos aquí que existe una petición que es barra baja search, que es como se llamaba en nuestro método, nuestro método del módulo de la AST-Search, y aquí tenemos nuestra petición. Esto es exactamente lo que había en el código, que es la petición que estás haciendo tú, ordenada, pedíamos solo 500, a nuestro índice lateral demo, y esta es la respuesta que nos está devolviendo. Por ejemplo, en la agregación de esquema author, pues nos devuelve solo que tenemos tweets de Twitter, o sea, solo tenemos documentos de Twitter, porque podríamos tener, por ejemplo, también posts de Facebook o de otras fuentes. Por ejemplo, en la agregación de esquema creator, podemos ver los autores de los tweets, el más frecuente, obviamente, es el restaurante lateral, y luego los autores de los tweets que mencionan al lateral. Entonces, esta es una forma que podemos ver, pues, lo que la agregación que estamos haciendo, o que le estamos pidiendo, pues, lo que nos está devolviendo, por si acaso, en algún momento, un componente vemos que falla o cualquier cosa, pues podemos depurar a ver si estamos haciendo bien las peticiones, ¿vale? Otra cosa que os quería enseñar era, pues, ponernos en el caso, por ejemplo, de que queremos importar un nuevo componente. Imaginemos que, por ejemplo, pues no tenemos los number chart, y los queremos utilizar, ¿vale? Pues lo primero de todo, tenemos dos opciones para ver los componentes que existen ya. Tenemos, por un lado, el repo de Sepharad, donde están todos, y luego también el readme de docs de Sepharad, que, el cual os dejaré el URL en la descripción, donde viene un poco cada uno detallado. Entonces, aquí podemos buscar el componente number chart, y digamos que en el readme, pues, están los atributos que le tenemos que pasar al componente, y, bueno, esto es para instalarlo, por si queremos instalarlo, de manera separada a un dashboard, y, bueno, y luego también que incluye una versión de demo, por si queremos ver cómo funciona, o cómo es su apariencia, pues tenemos una demo en la carpeta demo. Entonces, si nosotros quisiéramos importar ese componente a nuestro dashboard, pues tenemos dos opciones. La primera sería incluirlo en el bower.json, como es en este caso, e indicar una versión, o si no ponemos ninguna versión, pues cogería la última, o en el segundo caso, es tener una carpeta de elementos, para el caso en el que quisiéramos añadir a los componentes alguna nueva funcionalidad, o vemos que hay algún error, y lo quisiéramos arreglar, pues puedes hacer una carpeta de elements, y hacer git clone dentro de la carpeta de elements, del componente que tú quieres, y ahí ya tienes el código, que pudiéndolo modificar a tu antojo. Importantes son dos cosas, si añadís alguna funcionalidad, o arregláis algún error, pues podéis hacer un push a la rama number chart, y hacernos un request de vuestra rama a master, para así poder, pues todos colaborar en los componentes, e ir haciéndolos más funcionales, y si en caso de que hubiera errores, pues solucionarlos. A la hora de importarlos, pues tenemos dos opciones, como podéis ver, importarlos desde la carpeta de bower components, que es donde nos lo añade bower, si lo instalamos a través de bower.json, o importarlos desde esta carpeta de elements, que es donde tenemos, que sería el caso en el que tú hubieras hecho git clone, y lo hubieras modificado. A partir de ahí, una vez ya importado o instalado, ya solo tenéis que poner el componente, ponerle los parámetros, que podéis ver en el readme, que necesita, en este caso, pues necesidad, pues tenemos el icono, el color, este object es el campo, o sea, el valor del atributo que estamos representando en este componente, este es el nombre de la agregación, que le hemos puesto abajo en la petición de Elasticsearch, los filtros, el subtítulo, el título del componente, y luego los datos que tenemos, porque en la petición, como pudisteis ver, no sé si os lo he enseñado, es que al final, cuando ya recibimos respuesta, pues lo guardamos en el camp, lo guardamos en el atributo datos, entonces, siempre a los componentes, lo tenemos que pasar, le tenemos que pasar esos datos, en este caso serían estos, este Data Competitors, es porque, bueno, la demo, como podéis ver, es, o sea, incluye más cosas que lo que estamos viendo en este, también incluía, una serie de comparación con otros competidores, pero bueno, en esta versión inicial, solo tenéis tweets relacionados del lateral, entonces, pues no tiene, no tiene ningún tweet de, de ninguno de los competidores, entonces, yo creo que, esto sería, todo lo principal, porque es, en lo que más problema teníais, en cómo, en qué componentes existen, cómo podéis importarlo, cómo podéis modificarlo, a vuestro antojo, y luego también, cómo podríais depurar un poco, los, las peticiones de Elasticsearch, luego, pues, referente al dashboard, yo creo que nada más, luego también deciros, que, tenéis, el, aquí, en el puerto 5000, tenéis la interfaz de, GCCrawler, donde podéis ver, los diferentes scrapers, que tenemos ya nosotros, en, desarrollados, y los parámetros, que necesitan, para poder utilizarlos, tanto, o si queréis, a través de la, de esta interfaz, a través de la pantalla, o si podéis, o si queréis utilizarlos, a través de vuestros pipelines, y, yo creo que esto, sería todo, muchas gracias, y hasta luego.